Buenos, 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 buenos días, Chamax Hoy es un día especial ¿Sabes por qué, pollo? ¿Acaso ustedes lo saben, pollitos? ¿Aún no aparece el pollo perdido? ¿Qué sa? Hoy es 23 de octubre, Chamax Hoy se estrena el Jazz Dance 2018 Digo, el Jazz Dance 2019 Perdón ¿Y ya para qué necesitamos los antiguos? Ahora todo esto es basura Sobre todo tu Jazz Dance 2018 Eres el peor Jazz Dance de todos ¿Y a dónde se va la basura? Se va por la ventana No quiero verte nunca más Luego de un largo y aburrido año de espera Por fin tenemos de vuelta La serie favorita de juegos que tanto esperábamos El Jazz Dance 2019 Y está recuperando mis datos Y ya estamos ready, Chamax Antes de entrar al Jazz Dance original Vamos a entrar al modo Kids Ya que el año pasado nunca entramos Nunca le he tocado en mi vida Pero esta va a ser la primera vez Que la vamos a tocar ¿Está bien? Tocotémoslo juntos ¿Ok? Dicen que esto es más chévere Que Netflix Definitivamente lo es, Chamax No me lo creo ¿En serio? El viejo lesbiano ha llegado a Jazz Dance Misericordia Ya probamos un poco de lo que nos podemos encontrar en el Jazz Dance Kids Mejor vamos al Jazz Dance original Pusieron las dos únicas canciones que no me gustan Juntas Esto es una bendición, Chamax Gracias, Jazz Dance Eh, viejos lesbianos Y las canciones que me gustan están bloqueadas Rayos Vamos a empezar con Mad Love, Chamax Sigue al bailarín como si fuese tu reflejo en un espejo Primero que todo, tú ni siquiera lo estás siguiendo como si fuese el reflejo en tu espejo Solo eres una copia del juego del año pasado ¿Ya estamos ready, Chamax? Yo voy a ser el príncipe Ups Y esto Comprueba lo bien que imita los movimientos No sé por qué, pero me da risa Hello No te ves igual que en Tinder El amor irradia en Jazz Dance, Chamax Es inevitable y contagioso Love me love me like that Oigan Me encanta esta canción Oigan, ese soldado de atrás es lo más badass que he visto en mi vida ¿Alguien recuerda las historias de Jazz Dance? Pues miren esto Esta va a ser la historia más improvisada que van a ver La pareja era súper unida A veces tambaleaban Pero siempre lo hacían juntos Ellos se amaban mucho, Chamax El amor irradia entre ellos dos ¿Qué podría salir mal? Hasta que un día el hombre Que hizo ser DJ Les dije que esto sería muy improvisado Entonces la mujer estaba con muchos dolores de cabeza Porque no había con qué pagar la comida de los niños De los leones Al final se reconciliaron gracias al amor de la Virgen de Guadalupe, Chamax Los milagros existen En serio que no me pueden negar que lo de atrás es lo más badass que han visto en su vida Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Ya podemos escoger avatar, Chamax Aunque por ahora ni uno me gusta Esperaré más adelante para escoger uno Y la siguiente canción que vamos a jugar va a ser Un poco loco La mejor canción de todas Qué lástima que le hayan puesto en inglés, Chamax Esta canción es mil veces mejor en español Creo que piensan con los pies Ay mi amor, ay mi amor No me gusta mucho en inglés Un poco crazy Next Siguiente canción Nuevos bailes desbloqueados que freyen la energía Pues está cool, Chamax Ya era hora ¿Ok? A little party Está cool Este parece un baile tipo iglesia Bien, bien, bien La siguiente canción que voy a jugar va a ser Es que todos son buenísimas, Chamax Ah, obsesión Definitivamente obsesión Yo tengo una obsesión con esta canción Quiero que todos juntos canten conmigo En sus casas, por favor Que los escuche hasta aquí Esta canción es un himno Todos juntos, por favor Son las cinco de la mañana Y no he dormido nada Ahora sí podré bailar bien en las fiestas, Chamax Bueno, la verdad es que no bailo nada Pero ni siquiera voy a fiestas Ni siquiera Ni siquiera tengo amigos Por eso no hay motivos Para yo ir respetando Todos juntos No No es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Gracias a ustedes por agregar este tipo de canciones No saben No sabes lo feliz que me haces Más feliz que esta pareja Se los llevo al chasquido de Tano ¿Y qué bailamos ahora, Chamax? Ni Déjame en paz, por favor No quiero bailar la canción de lavar Última canción que vamos a jugar Antes de empezar el review serio One Kiss Último tutorial del día Último tutorial improvisado del día Porque lo acabo de inventar Esta historia va dedicada A esas personas que se quejan De que no tienen dinero De que no tienen trabajo Que se unan a Forex Y todo lo demás Esta mujer les va a enseñar Una lección de vida A partir de ahora No vas a tener excusas Para no trabajar Esta mujer no es una nenita como tú Ella es luchona Esta mujer trabaja ¿Ah, y cómo? Exactamente así Natación de lunes a miércoles De 9 a 12 de la mañana ¿Y eso es todo? ¡Ah, no! De jueves a sábado Te deja muy limpia las ventanas ¿Y pensarás que está para el domingo Muy cansada? Pues no Porque siempre hay tiempo Para alabar al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor ¿Lo ves? Si esta mujer puede ¿Por qué tú no? ¿No tenemos excusas Para seguir en pobreza? ¿Acaso quieres que te repita Una vez más La rutina de esta mujer? De jueves a sábado Ya sabes Dedícate a limpiar ventanas Si son de autos Es mejor De lunes a miércoles Puedes enseñar natación En la... ¿En la dónde? Espera ¡Acá hay un error! ¡Tú no tienes piscina! No, pare en la alabanza Pare en la alabanza Por favor Nada de alabar Quiero saber la verdad ¿Te acabo de descubrir, nena? Ahora Quiero saber toda la verdad ¿De dónde sacas Tanto dinero Que yo estoy seguro De que enseñar natación Y limpiar ventanas No te alcanza Ni para un mes De un límite ¿De lunes a miércoles Enseñas natación De 9 a 12? No te lo creo No tienes piscina ¿De jueves a sábado Limpias ventanas de carros? No te lo creo Porque no tenemos carros Estás acorralada Es hora de que me digas la verdad La purísima verdad ¡No! ¡Ja! ¡Basta! Quiero saber la verdad Dime la verdad ¿Qué cosa haces Para conseguir tanto dinero? ¡Ah! ¡Mis ojos! No sabía Y nunca pensé Que te dedicaras a esto Ok Chamax Esto nos deja una gran elección ¿Es mejor ser pobres? Continuemos siendo pobres Toda nuestra vida Y sea lo que sea Nunca abras una escuela de natación Y bien Chamax Acabo de concluir La primera parte del video Todo lo siguiente Es solo para Jazz Dancers Así que si quieres Puedes quedarte Pero es full review de juego Review serio Nada de chistes Luego del revuelo Que tuvo mi primer review Decidí que mientras viva Haré una review anual De cada Jazz Dance que salga Y este año le toca Al Jazz Dance 2019 El año pasado le dije A Jazz Dance que a pesar de que Yo ame su juego Con todo mi corazón Siempre diré las cosas como son Con mucha verdad Entonces mencioné Las cosas buenas Las cosas malas Y este año Pues pienso hacer lo mismo Solo que a partir de este año Pienso agregarle algo más Es algo súper fatal Algo que le aterra Muchas empresas Esta vez Si voy a decir al final Si es que el juego Merece ser comprado O no merece ser comprado Sé que esto le aterra A la empresa Al vendedor Ya que el yo Tener algo de audiencia O sea Ustedes Chamax Mi opinión se verá reflejada En ustedes Y ustedes son los Jazz Dancers O sea Son los compradores del juego Y mi opinión Junto a la de otras influencias A veces Pueden que afecten al juego Pero también las empresas Deben comprender Que si están vendiendo algo Deben venderlo bien Deben merecer nuestro amor O quizás Merecer Nuestro desprecio Así que cuídate Jazz Dance Mi venganza Por no llevarme al E3 Está por comenzar Nah Nah Es broma Así Ubisoft Vea este review O la ignore Siempre voy a decir la verdad Chamax Porque Si está genial Voy a decir que el juego Está genial Y si está mal Pues también lo voy a decir ¿Por qué? Porque los amo Y también amo a Jazz Dance Quiero que mejore Pero también tampoco quiero Que pierdan su dinero en tonterías ¿Sí? Los amo bebés Pues ahora que ya está lista La introducción Es hora de empezar Con las cosas buenas Número 1 Ya era hora Desde el Jazz Dance 2015 Los desarrolladores del Jazz Dance Andan súper flojos Jamás he conocido un juego Con tan poco amor Por su trabajo Y obviamente no me refiero a todo Tranquilo Me refiero a unas A unas En algunos aspectos En unas cosas hacían un trabajo perfecto Pero habían otras Que era lo mismo Y ya era hora de cambiar Y sí Me refiero a la canción del menú Desde el Jazz Dance 2015 Siempre tenemos La misma maldita canción En el menú Esta y la otra canción Tienen prácticamente el mismo tono Me la sé De memoria Pero ya Luego por fin Después de 4 juegos Al fin cambiaron la canción Y ahora sí siento Que estoy en otro juego La canción nueva ahora está cool Está como más fresca Más cool Y está chévere Número 2 El menú Es hermoso ¿Recuerdan que en mi reacción Al Jazz Dance 2019 Les dije que el menú Parecía una tablet De bajo presupuesto? Pues me equivoqué Ahora parece un iPad Es hermosísimo ver Cómo pasaron todo De ser un fondo Muy colorido A ser un fondo Súper minimalista Se ve súper elegante No sé ustedes Pero yo siento que ahora Pasas por canciones más rápido Ya no tienes que ir a la derecha Y a la izquierda Puedes ir arriba Abajo A donde quieras Y lo mejor es que los cuadrados Ahora son más grandes Puedes reconocer las canciones mejor Sentirlas mejor Y eso les da un poco más de libertad Al crear las portaditas En Ubisoft A mí me pareció Una muy buena actualización Esta es una súper razón Para pasarse al nuevo Jazz Dance Pero junto a estas cosas buenas Vienen un montón de fallos Y cosas horribles De las cuales no hablaré ahora Porque estamos en el lugar De las cosas buenas Eso lo diré más adelante Número 3 Y esta es la más importante La selección de canciones Es perfecta Nadie se mete con mi Jazz Dance 4 O mi Jazz Dance 2014 Nadie ha superado el song list De estos juegos Casi son perfectos Y eso es lo que pensaba Mi corazón siempre estuvo Con esos dos Jazz Dance Y no los quería soltar Pero luego de ver Que sacaron canciones Epiquísimas Como New Rules Mad Love Work Work O I Feel It Coming Me di cuenta De que esto Iba a cambiar Definitivamente Chamax Definitivamente Jazz Dancers Jazz Dance 2019 Para mí Tiene el mejor song list De todos Normalmente Cuando sacan un Jazz Dance Unas cuantas canciones Son las épicas Y las demás son relleno Pero en esta Casi todas O todas quizás Lo son Tienen muy buena selección De canciones Y Es 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 lo más importante Del juego Para mí Chamax Y Un gran acierto Número 4 Las coreografías Son perfectas Luego de tantas quejas Que tuvimos con coreografías Muy lentas Luego sobre coreografías Con movimientos tontos O raros O muy femeninos Jazz Dance encontró El balance perfecto Entre dificultad Y diversión Todas las coreos De este juego Son muy contagiosas Recuerdo que la canción Calypso No me atraía tanto Pero al ver la combinación De una canción Alegre Y un baile Tan divertido No me pude resistir A bailarla Y ahora es una de mis favoritas Este juego tiene bailes Para todo tipo de jugadores Inclusive trae versiones extremas Y algunas son tan geniales Y difíciles Que deja contentos a todos Por eso debo decir Que también este Jazz Dance Es el mejor Con respecto a coreos A excepción De una New Rules Tiene una coreografía Tan mala Que parece de otro Jazz Dance Es más No Ni siquiera parece de Jazz Dance Te deja un super mal sabor De boca La coreo Que está super fácil Y ni siquiera queda Con la canción Pero este mal sabor De boca Se borra muy rápido Sabiendo que tiene una extrema Y esa extrema Es para mí La mejor del juego Número 5 La investigación es perfecta Por si fuese poco Aparte de llevar Un excelente balance De canciones No sé cómo lo hizo Jazz Dance Pero tuvo una investigación Perfecta No solo se quedaron Con las canciones Que les gusta a todo el mundo Sacaron canciones Que inclusive Tocan el corazón De acuerdo a donde vivas Obsesión es una De esas canciones Esta canción Es parte de mi infancia Tan solo escucharla Te da una Un ataque de super nostalgia Es de las canciones Que jamás pensé Que estaría en Jazz Dance Y mírenla Ahí está Y otra canción Que jamás pensé Que estaría Era Dame tu cosita Jazz Dance hizo un movimiento Muy arriesgado al ponerla Y luego la borraron Yo sé que la canción Era algo vulgar Pero era divertida Yo estaba súper de acuerdo Con esta canción De hecho era una de las primeras Que iba a jugar Pero como siempre digo yo Cuando odiar algo está de moda No hay nada que lo pare Les ganó el hate Y pues la pasaron A un límite Aunque también puede ser Que hayan hecho eso Porque la letra era vulgar Todas son perfectas canciones Y son muy divertidas Y piénsenlo Esto abre paso A que más canciones Antiguas Latinas De las buenas Obviamente Podrían llegar Podríamos esperar Inclusive Perdóname O moriré De la factoría La sensación De bloque Tan solo a pensarlo Me vuelvo loco Número 6 La presentación Fue perfecta ¿Recuerdan la presentación Del año pasado? Era un completo cero Comparado a esta Jazz Dance quiere Sí o sí Llevarse la atención De público Y gracias a youtubers Como Meret Connie Reviews Ya entendieron eso Entendieron que su comunidad Es importante Aunque a veces No lo demuestran mucho Por eso este año Hicieron una presentación Impecable Espero con ansia Saber lo que harán El próximo año Y espero que cada vez Más youtubers Se unan a hacer Este tipo de reacciones Ya que nosotros Vivimos por este juego Y este juego vive por nosotros Número 7 Seguimos emocionados Tal como dije Jazz Dance siempre nos hace Esperar nuevos juegos Nunca estaremos conformes Siempre querremos más Y Jazz Dance sabrá Complacernos Lo que sí me gustaría Que pongan más atención A sus promociones Ya que casi no hay Trailer Sus videos donde muestran Cosas sobre el menú Novedades y eso Solo hacen el juego Muestran gameplays Y se van Queremos más Queremos que nos dejen Que nos despejen Las dudas Y que nos dejen Con más a la vez Dejen más hype ¿Qué sucedió con el Jazz Dance Minute? ¿Murieron? Necesitamos más fanservice Chamax Si ya nos emocionan Sin hacer nada Imagínate lo que lograrían Si nos tuviesen más en cuenta Número 8 La ama Si o si Este Jazz Dance es perfecto Chamax Jamás me cansaré de decirlo Realmente Realmente lo es A mi personalmente Hay varias canciones Que no me llaman Tanto la atención Como Adeyo New World O Slav Y yo sinceramente Pensé que jamás las jugaría Pensé que quedarían ahí De adorno Pero luego me entró Un poco de curiosidad Y al jugarlas Me di cuenta Que son buenísimas Como dije antes La combinación perfecta De canción Coreo Coach y fondo Hacen que una canción Se adictiva Mientras más juegas una canción Más te enamoras Comencé diciendo Que no jugaría esas canciones Y ahora son Las que más busco jugar Este Jazz Dance Te amarra a todo Y por mí Que me sigan amarrando Número 9 Extreme Cardiacos ¿Crees que con Jazz Dance Jamás podrías bailar Como un Pro Dancer? Checa las nuevas extremas Superan a todas las anteriores Mad Love New Rules Son mis favoritas Y eso que ni siquiera He jugado las otras Este Jazz Dance Es lo mejor Con respecto a eso Y hay que tener mucho cuidado Con esas piernas Porque las puedes romper Último punto Punto número 10 Nunca me voy a cansar ¿Recuerdan Jazz Dance 2018 O Jazz Dance 2017? ¿Soy el único Que se cansó el primer día? Con el Jazz Dance 2017 Bailé todas las canciones El primer día Y me aburrí luego Solo repetía un par De canciones diariamente Y luego me iba a jugar El Unlimited Con el Jazz Dance 2018 Ni siquiera jugué Todas las canciones Porque ese juego Lo odio Tiene las peores canciones Con las peores coreografías En serio No entiendo Cómo ese juego No fracasó Es aburridísimo Solo se salvan Algunas canciones Que ni buenas coreografías Tenía Recuerdo que ni siquiera Ponían ese Jazz Dance En los eventos Porque la gente Solo jugaba Swish Swish Luego de eso No querían nada más Pero este Jazz Dance Hace una super diferencia Tan grande Son todas Puedo jugarme todas Sin aburrirme Desde que lo tengo No he jugado Ni una de Unlimited Y no me canso De jugarlas Todas me gustan Y siento que no me voy a cansar 2019 tiene cosas buenas Muy muy importantes Que me hacen amarlo Pero mientras amas Este juego También te pone Cuchillos por la espalda Si Chamax Si Jazz Dance Ahora vamos Con sus cosas malas Número 1 Yesora carajo Recuerdan que en el punto 1 Les dije que habían cosas Que faltaban cambiar Y que por fin las cambiaron Y que estaban felices De que por fin nos hagan caso Pues bien Hay cosas que aún No cambian Y en serio que me da mucha cólera Porque por el precio Que pagamos Deberían darnos algo nuevo No algo reciclado No más de lo mismo En serio que no saben Lo controlado que estoy ahora Pero si te pones a analizar Que te venden un juego El cual El dinero Te podrías gastar En un GTA En un Spider-Man En juegos que se tardan años En hacer Y le ponen dedicación máxima Para hacer cada detallito En vez de comprarte eso Tu corazoncito Prefiere gastar En un juego Donde han usado Exactamente Muchas cosas del juego De un juego del año pasado Que ya has pagado Eso amigos Se llama abuso Aprendan a quejarse Jazz Dancers Otros juegos o películas Tienen fans Que si ven Que el producto Lo hace mal Lo entierran vivo Nosotros somos pocos Y somos la comunidad Menos escuchada Es hora de que nos escuches Ubisoft Ya te llegó tu pesadilla Es broma Todo va con amor Pero con mucha justicia El primer repollo De que me voy a quejar Es de los avatars Tienen exactamente Los mismos sonidos Del año pasado El año pasado Se dedicaron a grabar Soniditos para cada uno Este año les valió verga Tampoco agregaron Los avatars De los jazz dance antiguos Tu pagas un limited Para que juegues Las canciones antiguas Y te den sus avatars Pero ahora ya no se puede Muchos dicen Que esto lo han quitado De propósito Que no es un error Pero yo personalmente Si creo que es un error Ya que si juegas Las canciones nuevas Que recién han agregado Un limited Desde un jazz dance antiguo Te dan los avatars O sea como Te recompensan Por tener un jazz dance antiguo Y no te recompensan Por tener el jazz dance nuevo Es muy raro Número 2 El menú es hermoso Pero El menú es hermoso Chamax Ya lo dije en el segundo punto Pero recuerden Que junto a las cosas buenas Siempre viene un mar de desgracias El fondo es hermoso Con su color blanco De la flojera Y yo creo que nunca Me voy a cansar de eso Pero luego de verlo Tantas veces Y ver siempre El mismo fondo blanco Llega a Incomodarte un poco O molestarte Y sabes que es lo irónico De esto Que pasa si te cansas Del fondo blanco Pues Pues nada No le puedes cambiar el color No le puedes Poner un fondo No le puedes hacer nada Y sabes que es lo irónico De esto Es que en las recompensas De la máquina de regalos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué nos dan? Nos dan como una especie De fondos ¿Y para qué? ¿Para ponerlos En reemplazo Del fondo feo blanco? No Porque no se puede hacer Absolutamente nada Con eso Nos dan un montón De fondos Creo que son más de 100 Pero no los puedes poner De fondo de consola De fondo de celular De fondo de tu avatar Ni mucho menos De fondo de tu fondo No sirve de nada La solución del problema A los excesos Del fondo blanco La tienen Pero no lo usaron Chamax Pudieron agregar esos fondos Para que se puedan usar En el menú Y que se cambien No sé Así como hacen en Fortnite Que puedes tener un fondo En la sala de espera Pero no lo hicieron O sea ¿Qué onda? Una última cosa mala Que le encuentro Es que a pesar de que Tienen un montón De espacio vacío En blanco Les juro que es un espacio Que pide a gritos Que lo llenen Porque realmente A veces se ve demasiado vacío Y en vez de llenarlo Solo le quitaron cosas Y no cualquier cosa Le quitaron cosas Muy importantes Desde este Jazz Dance 2019 Ya no puedes ver Los puntajes mundiales ¿Quieres saber el puntaje De tu amigo de otro país? Te jodes ¿Quieres saber el puntaje De tu amigo de este país? Te jodes ¿Quieres saber en qué puesto Vas mundialmente? Te jodes ¿Quieres saber quién va muy alto? Pues te jodes ¿Quieres saber cuánto puntaje Le falta a tu hermanito Para ganarte o superarse A sí mismo? Pues te jodes ¿Quieres saber quién es El Jazz Dancer de la semana? Pues no te jodes Porque eso sí sale Pero a nadie le importa Porque siempre los de Xbox Van a estar primero O sea, ¿qué onda? Mínimo hubiesen puesto Un ranking de 5 jugadores Pero nada Ni siquiera puedo ver Los puntajes De los que juegan En mi casa Mis hermanos Su sueño de mis hermanos Es siempre ganarme O superarse sus puntajes A ellos mismos Pero ya no pueden verlo Porque ahora solo sale Un número Que hayan quitado esto Realmente me duele en el alma Es un error súper fatal Que hayan quitado esto Pero ojalá lo arregle En una actualización Estoy súper seguro De que no lo van a hacer Pero se vale soñar Número 3 Creatividad Yo ya dije que las coreografías Y las canciones son perfectas Es prácticamente lo mejor Que tiene el juego Y es lo más importante Obviamente Ya las alabé bastante Hace rato Pero Hay algo que no está Tan perfecto Y ojo No estoy diciendo Que esté súper mal Pero es un gran detalle Literal Más del 50% De los coach Tienen el mismo Borde blanco Con negro Me tomé el trabajo De contarlas Y son 25 canciones De las 40 y no sé Cuántas que existen Realmente no sé Qué pasó ahí Yo pienso que deberían Jugar con los colores Pues jugar con otras cosas Porque yo Yo en mi opinión Pienso que exageraron Súper exageraron Con los coach De ese tipo de bordes Sé que muchos de ustedes Seguro no se dieron cuenta Pero yo sí Soy un poco observador En ese tipo de cosas Y esas cosas Nos estuvimos quejando Los jazz dancers Aparte de los fondos blancos Deberían esforzarse más Con respecto a fondos Sé que han hecho cosas Increíbles Como el muñequito Que realmente era Era Fotograma por fotograma Que habían hecho Un muñeco de verdad Y está cool Eso Eso no me lo esperaba Y está genial Pero así como se esfuercen En unas cosas También esfuercense En las otras No las descuiden Y una última cosa No estoy seguro Si es que soy solo yo Pero cuando juego jazz dance O sea Lo que diferencia Al jazz dance De bailar realmente En la calle Y esas cosas Es que yo siento Que jugar jazz dance Es una experiencia completa La combinación de baile Canción Coach y fondo Hacen que se me ponga La piel de gallina Y yo siento O sea Yo siento prácticamente Que yo soy el coach Y todo mi alrededor Se transforma En el fondo Pero hay un detalle Que a veces Me saca de esa experiencia Y es el piso A veces el reflejo De los coach En el suelo Se ven con muchos errores Yo conozco el plugin Con el que lo hacen Y sé que es difícil hacerlo Pero debe haber Alguna manera También los subs No hacen bien Los acercamientos Hacer el zoom Y movimiento de cámara Está genial Pero a veces El piso se mueve Del coach Y se ve súper falso O sea Se renota Que está en una pantalla verde Y lo que yo quiero Es meterme completamente A la experiencia Y que ningún detalle Me quite de ella Número 4 El Just Dance Kids El Just Dance Kids Lo dije desde el año pasado Es inservible Ni uno de mis hermanitos Lo ha jugado jamás Y mis primitos Que a veces vienen Que son súper niñitos De 3 años Les da vergüenza Jugar el modo bebés Todos prefieren El modo normal Realmente no conozco A nadie Que haya jugado El modo Just Dance Kids Jamás en su vida Podrían usar ese dinero O el presupuesto Para crear más alternativas Más tipos de juegos Por favor En serio En serio Nadie aquí juega Nadie En serio Y se lo digo en serio Y se lo vuelvo a repetir Mil veces Nadie Ni siquiera Ese modo tiene pictogramas Ni siquiera tiene La manera de saber Si es que juegas bien Porque Hagas cualquier movimiento Te va a salir lo mismo Son randoms Los resultados Lo acabo de comprobar Y una vez más Nadie los usa Por lo menos Aquí en esta parte del mundo Nadie quiere Y nadie lo va a jugar El Just Dance Kids Está por las puras Pensé que era el único Que pensaba esto Hasta que hice una encuesta En mi grupo De Just Dance Y el 100% Opinó Que nadie quería Ese modo de juego Por eso te lo repito Just Dance Nadie Quiere El Just Dance Kids Gracias Viejo Lesbiano Número 5 Just Dance Machista Cuando les dije Que Just Dance Era flojo Lo decía en serio Porque parece que Hacen el juego De manera súper rápida No sé qué onda Pero se les fue Algo súper raro El nuevo Just Dance Tiene una función Para colocarte Como no sé Un sobrenombre Un título A tu personaje O sea tu perfil Por ejemplo Te puedes poner El Just Dancer El Principiante Prometedor El Rock and Rollero Y cosas así Y es perfecto Si eres hombre Pero qué pasa Si eres mujer Hay un problema Si te creas un perfil De mujer Porque al momento De crearte ese título Sigues saliendo Con el Principiante Prometedor El Rock and Rollero El Just Dancer Todo con el Chamax Y te preguntarás ¿Por qué sucede esto? Porque es simple Lo tradujeron mal En inglés es normal Porque solo ponen el D Y eso puede ser usado Para ambos sexos Pero al traducirlo No funciona igual Lo dejaron como él Y se olvidaron de la la Número 6 El Just Dance Sweet Hace un año que uso El Just Dance Sweet Chamax Siempre lo uso Antes yo creí que era inservible La verdad Pero ahora me di cuenta Que es genial Ya que te dice Cuántas calorías quemas Y si quieres bajar de peso Puedes poner metas Y hacerlas diariamente Yo siempre hago eso Mi reto diario es Conseguirme 300 calorías Para estar tranquilo Y eso es genial Debería estar del lado De las cosas buenas Pero hay algo Que me da muy mala espina ¿Cómo es posible Que la canción Adeyo Donde solo mueve las manos Te saque como 30 calorías Y en otras Que casi destruyen el mundo Bailando de tantos movimientos Saque 10 15 Con las justas No hay sentido Chamax Estaría cool Si fuesen en dos canciones O tres Pero no Son muchas canciones Que tienen este error En el Jazz Dance 2016 Llegaba rapidísimo A las 300 calorías En el Jazz Dance 2018 Se demoraba mucho más Y en el Jazz Dance 2019 Tengo que jugar demasiado Para llegar a 300 Es super raro O sea Y me gustaría saber Cuál es la verdad Deberían calibrar bien Ese tipo de cosas Porque engañan a muchos gorditos Y otra cosa Los servidores de Ubisoft Son muy malos Y no es algo de a veces Me refiero a que siempre En toda mi vida Jugando Jazz Dance Unlimited Siempre diariamente Me da un par de veces Ese error Cuando entro A jugar alguna canción Pero que pasa Si ese error te sale Cuando estás jugando En medio del Jazz Dance Suite Pues te super jodes El juego se reinicia Y tienes que empezar El contador de calorías Desde cero Me ha pasado Y créanme Que ha sido más de 100 veces Siempre que me sucede eso Por el internet Me enojo demasiado Porque se borran todo Se borra todo mi progreso Y me molesta A mi me gusta ver Mis calorías acumuladas Y por un error del servidor Se pierden absolutamente todas Deberían arreglarlo Haciendo que al momento del fallo No se reinice el juego Sino que Solo se salga de la canción Y ya está O si no Arreglen Los malditos servidores Y por último Que quiero decir Acerca de este punto Es una idea de oro Sé que Jazz Dance No me paga nada Pero esta idea es de oro Y la quiero decir Yo creo que esta idea Haría más cool El modo Jazz Dance Suite Sería genial Que luego de cada canción Terminada Y cada vez que acumule Ciertos Ciertas calorías Jazz Dance te diga Un mensajito A lo que has quemado Por ejemplo Un pan con mantequilla Un pollito a la brasa Una papita Una galleta No se Acaso no sería genial Que Jazz Dance te motive Diciendo que con tu esfuerzo Ya quemaste algo equivalente A un alimento Que solemos comer Es una idea de oro Que deberían colocar Y una última cosa Antes de terminar este punto Teniendo un fondo Tan blanco Y tan vacío En el menú Es necesario Quitar el high score Quitar el puntaje Que ha sacado No lo veo necesario De quitar Me gusta Me gustaría ver mi puntaje Mientras quemo calorías Hoy en día No se puede Porque cuando pones el que haces Es suel Es suat Es sweet Solo se pueden ver Las calorías quemadas Y se olvidan de lo demás No hay puntajes No hay high score Con las justas Salen las estrellas Y eso es muy sad Hay demasiado espacio libre Sería cool que lo coloquen O colóquenlo por favor Número 7 La World Dance Floor Voy a ser súper corto Al hablar de este tema Porque en cualquier momento Me viene La fury Y empiezo a gritar Recuerden que el año pasado Vi mis humildes ideas Para que la World Dance Floor Sea un poco más entretenida Que sea más bonita Y más cool Y fresh Si es que la rechazan Porque tampoco soy el director Solo era una recomendación Ellos Tienen que hacer Lo que el director Les diga El director siempre dice Lo que es bueno Para un juego O sea Una World Dance Floor Nueva ¿Cierto? Pues no Les valió Verga Completamente todo Y dirás Mínimo no agregaron nada Pero por lo menos Está más bonita No Es exactamente igual Porque parece una burla Parece un chiste Y cuando te digo Que es exactamente igual Es porque es exactamente igual No hay ni un solo cambio Ni uno Solo le cambiaron la letra De su fuente barata A la fuente Arial Que es más barata aún De hecho es gratis Ese es el único cambio No hay ni uno más Solo le cambiaron la letra A Arial 12 Y ya está Yo les dije que eran flojos Pero no les dije que eran Tan flojos Que se olvidaron De cambiar inclusive Hasta el cuadrado El Jazz desde el año pasado Tiene cuadrados Medio ondeados Y este tiene cuadrados Con bordecitos pequeñitos Y miren la Word of Explore Son los cuadrados Del año pasado Es una completa burla Una completa ofensa Pero bueno Saber Que las coreografías Y los bailes Y las canciones Son buenas Me calma Número 8 El número 8 va con el número 9 Porque el número 8 Es súper pequeño El tipo de letra No sé qué decir acerca de esto La verdad Me gustaba más El otro tipo de letra Ya no me afecta tanto Como me afectó Cuando por primera vez Vi la letra Arial Era horrible Pero mejoraron la forma En la que se ven Así que cool Pero sigo sin superar a las otras No sé si lo van a cambiar Pero tómenlo en cuenta Y esta Viene con la número 9 Que es la más horrible De todas Y es la última De la que voy a hablar Número 9 Copiar Y pegar ¿Aún no te queda claro Que la flojera Abunda en Jazz Dance? Mira un ejemplo más El Jazz Dance de Switch Tiene una carpeta Llamada Videos Yo quedé WTF Cuando la vi Porque la Switch No tiene cámara O sea ¿Qué clase de videos Podremos encontrar ahí? Cuando entré Me di cuenta De que no había contenido ¿Por qué será? ¿Será una función Desbloqueable? Pues Pues no chamax Es que simplemente Hicieron copiar Y pegar En todas las consolas Porque cuando entré En la Playstation 4 Y vi la misma función Entré Y era el lugar Donde podíamos ver Los Autodense del mundo ¿Y por qué lo ponían En el Switch? Si el Switch No tiene Autodense Porque hicieron Simplemente Copy-paste Les valió verga Si se colaba Una función Que no existe En otras consolas Y eso no es todo chamax Ahora vamos a hablar De un tema Más serio Las consolas De generación antigua Las All Gen ¿Saben que ellos Pasan la parte Más horrible Y miserable De todos los Just Dancers? Es terrible ser De la vieja generación De la Playstation 3 La Wii La Xbox 360 En serio Mientras más escuches Más te darás cuenta De que Just Dance Parece ser genial Y lo es En partes Pero también Por otras partes Es un infierno Los que tienen Consolas antiguas O All Gen Están destinados A tener el Jazz Dance 2015 Ojo El 2015 Toda su vida Con la excusa De que las consolas De antigua generación No soportan Los menús nuevos Perdona Pero yo no me puedo Chupar esa mentira El menú de Jazz Dance Es solo un YouTube De color blanco Los cuadrados Te llevan a videos Eso es todo Decir que ellos No pueden tener un menú Igual que a nosotros Como los de la nueva generación Es una completa mentira Pero podríamos decir Que Jazz Dance Hace esto Para que la antigua generación Se pase a la nueva Y yo pensaba esto Y lo cual estoy Súper de acuerdo O sea Que a los antiguos Tienen que pasarse A la nueva O sea Es obvio Pero quitándoles Todas las novedades O sea Dando el mismo producto Solo que con canciones nuevas Eso no me parece correcto Mejor quiten el juego Para esas consolas Y no lo van a hacer bien Porque si van a vender algo Que vale el precio De un juego nuevo Y renovado Pues háganlo bien O si no Simplemente no lo vendan A la vez yo pienso Que Jazz Dance Jazz Dance se preocupa mucho Por los jugadores De todas las generaciones Y eso es algo bueno Se preocupa inclusive Por la Nintendo Wii Que no tiene Que nadie saca juegos Solo Solo el Jazz Dance Eso es súper bueno Pero como les dije Si lo van a hacer Por lo menos Háganlo bien No den exactamente lo mismo Porque Chamax Jazz Dancer Es exactamente lo mismo Venden el juego Y no está barato Y nada cambia Ni siquiera se toman El mínimo trabajo De ponerle un pequeño efecto más Un cambio de De fondo Nada Es la misma estrella El mismo puntaje El mismo modo de ganar El mismo sistema El mismo La misma manera De desbloquear Las nuevas canciones Los mismos cuadrados No sé Mínimo hubieses puesto Un fondo blanco Para que parezca Del Jazz Dance 2019 No Es un fondo azul Que viene exactamente igual Desde el Jazz Dance 15 Inclusive Para esta última versión Del juego Le quitaron inclusive Hasta el World Dance Floor O por último Si vas a vender Un juego así Véndelo Pero más barato No quiero chancar más Acerca de este tema Porque ya fui conciso Y eso es todo Los Jazz Dancers Que usan Antigua generación Se quejan demasiado Por esto Y yo pienso que En parte tienen razón Ustedes merecen más Pero también Tienen que pasarse A las nuevas consolas Porque Jazz Dancers No va a estar haciendo Juegos para siempre Y eso Es todo También me gustaría Hablar Acerca de los problemas Que yo conozco Hasta ahora Que tenemos con Jazz Dance Que ya Eso ya es Huir más allá Porque Eso ya son problemas Que vienen desde hace tiempo Como la falta De reciclados En el límite Hay una explotación Que sucede Súper secreta Nadie se atreve A hablar de eso Porque es Como les dije Súper secreto Y a mí no me afecta La verdad Pero tengo varios amigos Que sí les afecta Y yo sinceramente Prefiero no recordar Porque es un tema Súper largo Y súper grave Yo creo que si esto continúa Y si hace más Más fuerte Sería para otro video Yo solamente Sigo esperando Que Jazz Dan recapacite Y nos dé Lo que nos prometió Porque pagamos mensualmente Por un un límite Con nuevas canciones Nuevos reciclados Y solo nos dan Una canción Mensual Y a veces Y eso Que a veces se olvidan Y no suben nada Ojalá recapacite Jazz Dance Y no tendré que hacer Un video también de esto Y va a correr mucha sangre Porque ese sí va a ser Un video exclusivo De quejas Y si no nos vas a dar Las cosas que merecemos Y pagamos Por las buenas Tendrá que ser Por las malas Y bueno Al final de todo esto En resumen Sí Lo tengo que aceptar Jazz Dance 2019 Es el mejor Jazz Dance Con respecto a bailes Y canciones A mí me ha dejado Súper satisfecho Y estoy seguro De que a ti también Con respecto a sistema Cantidad de bailes Y menú Hay errores Pero como dije No son fatales Para que te afecten El disfrute del juego Es un Jazz Dance Casi perfecto Que estuvo muy cerca De alcanzar el perfect Pero se queda En un super A este juego Le pongo un 7.8 de 10 Es un buen juego Y sobre la pregunta Que dije al principio Que si deberías Comprarlo o no Mi respuesta Mi respuesta es un rotundo Sí No hay excusa Es épico Hasta el final Y este video Se ha vuelto El más largo De mi canal Así que vamos A terminarlo De una vez Adiós Me voy a jugar Jazz Dance Viejo lesbiano Y le quiero mandar Un saludo A Anarely Sánchez Karina Romero Y Monse Gonora ¿Quieres un saludo? Solo comparte mi último video Desde mi página de Facebook Yo soy Alechi Y si quieres saber más de mí Solo sigue mi Instagram Ahí subo cosas raras de mi vida ¿Quieres ser un chamac? Dame tu cosita Y por si acaso Aquí te dejo mis demás redes sociales Chao chamacs ¡Suscríbete al canal!